Estamos aquí con la actividad sísmica del mundo. Podemos observar grandes movimientos en el océano Atlántico y una creciente de actividad en los Estados Unidos. Miren, aquí tenemos más de 12 terremotos en los Estados Unidos, de los cuales uno ha sido bastante importante. Aparte, no es lo único de lo cual tenemos que hablar. La actividad en la zona de Alaska se ha visto afectada últimamente. Las Islas Marianas, una preocupación en Japón. El cinturón de fuego más activo que nunca. Y se espera lo peor para la zona de América. A todos los que van ingresando, primero que nada, muchísimas gracias por acompañarnos en esta cuestión que estamos compartiendo en el día que pasa con la actividad sísmica. Podemos divisar de manera muy clara que la actividad ha sufrido una creciente en las últimas horas. Se puede ver que la actividad entre Chile y Argentina ha crecido nuevamente. Un 4.7 en la zona de La Serena, en la región de Coquimbo. También tenemos un 4.6 en la zona de Salta, Argentina. Tenemos un 4.4 en la zona de Oruro, Bolivia. Sismo extrañísimo que vamos a ver aquí en el día de hoy. También se puede observar que la zona de San Juan, por ejemplo, ha sufrido un terremoto de magnitud 3.0 con 107 kilómetros de profundidad. Bastante profundo, para ser sinceros. Perú nuevamente aumenta la actividad sísmica con un 4.2 en la zona cordillerana. 4.0 en la zona de Puerto Rico, en el norte de la costa, a unos 200 kilómetros de la costa. 3.5 en la zona de la falla de la isla española, en donde colinda la placa del Caribe con la placa de Norteamérica. Actividad en Centroamérica, que nos preguntan aquí. 3.1 en Panamá, 3.6 también. Y tenemos un 2.8 y un 3.1 cerca de la zona de David, una de las zonas más sísmicas de Panamá. 3.0 en Costa Rica, 3.4 y 3.8 en Nicaragua. El Salvador no se ha salvado de la actividad con un 4.0. Y también tenemos México. Atención con México. Si podemos observar, México ha tenido un aproximado de unos 12 terremotos en el sur y uno solo de 3.7 en el Golfo de California, en el Mar de Cortés. Podemos ver de los cuales dos han sido de magnitud 4.3 y 4.1, los demás de magnitud 4.5, 3.8. Alaska, exactamente lo mismo. Mucha actividad de 3.0. Islandia, vamos a ver Islandia, que tenemos aquí. Vuelve la actividad 3.8 en el cono volcánico. Esos sismos de Islandia son 100% volcánicos. Y vemos que se dan entre la ciudad de Green Davies y Keflavies, que son las zonas más afectadas por la caldera volcánica que se encuentra debajo de la ciudad. Se esperan erupciones bíblicas para la zona de Islandia. 5.5 en la dorsal mesoatlántica. Europa, actividad normal de sismos de magnitud 2, al igual que en Italia, Turquía. Vemos también 4.1 en la zona de Afganistán, una zona sísmica que es la zona montañosa. Y después tenemos 5.3, 5.0, 5.5 en Papua, Nueva Guinea. Un 5.1 en la zona, disculpen, tenemos un 5.1, no me lo marca, no sé por qué, me envía a otros sismos. Aquí está, en la zona, bueno, efectivamente no me deja clicarlo, no sé por qué 5.1 en la zona de Fiji. Y tenemos 4.7 en Kermadec y 3.4 y 3.8 en Nueva Guinea. ¿Qué es lo que tenemos que decir de todo esto? La actividad está creciendo de manera notable, pero también es muy bueno lo que ha sucedido en el día de hoy. ¿Qué ha sucedido? Que hemos tenido una gran liberación de energía mostrándonos de manera muy clara de que no se viene un gran terremoto. No se viene un gran terremoto, pero tenemos que prestar atención a las señales, como por ejemplo, los 12 sismos de la zona de Estados Unidos, en donde se pueden observar 3 en California, 1 en Oregon, 1 en la zona de Montana, Utah, Nevada, Nuevo México, Texas, que ha tenido 5 terremotos, uno de 3.3, uno de 3.0 y luego 3 de magnitud 2. Esta zona de Nevada se encuentra crítica. Y la zona de California. California es muy preocupante lo que sucede en California, queridos amigos, porque puede estar actualmente trayendo problemas y problemáticas a largo plazo, que finalmente podemos estar experimentando un sismo de 5 o superior en el territorio estadounidense. Ahora bien, observando el planeta de esta manera, se puede ver que la actividad está centrada, la gran actividad está centrada en el Océano Pacífico del lado del Océano Pacífico Occidental, es decir, donde se encuentra Japón, Nueva Zelanda, la zona de Papua Nueva Guinea, pero, pero, atención, porque la energía migra, la energía migra. Aparentemente, la próxima migración podría darse hacia el norte. Entonces, con la migración del norte, tendríamos una afectación directa a la zona de Japón, que, como observamos, no tiene actividad alguna. La zona de Japón no tiene actividad alguna. La zona de Alaska está creciendo en actividad, y al igual que el territorio estadounidense, indicios de organización para los próximos días. ¿Qué es lo que puede suceder? ¿Cuál es el peor de los escenarios? Que se active la zona de Perú y Colombia, que no han tenido actividad en, por lo menos, unos tres o cuatro días. Bien, se puede destapar la actividad en la zona metropolitana de Chile, o incluso Argentina, la zona de Mendoza, Argentina, San Juan, que ha tenido unos indicios muy importantes de actividad sísmica. La zona de las Islas Sándwich del Sur, y lo que más me preocupa a mí es la zona de Estados Unidos. Estados Unidos puede sufrir un cambio drástico en toda la actividad sísmica de los próximos días. Para poder así comprender mejor nuestros informes, que estaremos trayendo de manera más detallada en emisiones posteriores. Gracias.